Gracias Carolina, gracias a Francia, a todo el equipo de producción y gracias a la gente que está ahí conectado con nosotros. Miren, las elecciones de Estados Unidos se mantiene muy tenso el ambiente en virtud de que en el día de ayer el candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, ganó el estado de Wisconsin y ganó también el estado de Michigan, dos estados bastante importantes que lo ponen a un tirito de la presidencia. No obstante, si ustedes se dan cuenta, el total de votos mínimos para poder ganar la presidencia de Estados Unidos, es un total de 270. Joe Biden tiene 264. Si él termina ganando, el estado de Nevada, que tiene seis, justamente con ese estado gana la presidencia de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasa con Nevada? En Nevada, apenas con el 75% de los votos escrutados, la diferencia es de 8,000 votos. Déjame ver. Sí, de 8,000 votos aproximadamente. Y esto es algo que hay que ponerle atención. 588,252 votos para Joe Biden en Nevada y 580,605 votos para Donald Trump cuando todavía falta un 25% del conteo de esos votos. Hay que ver cómo termina este estado y si realmente Joe Biden termina ganando. Pero ¿qué pasa? En Pensilvania, es un estado sumamente importante en el que Donald Trump llevaba una ventaja, en un momento llegó a tener una ventaja de 800,000 votos. Esto se ha reducido a menos de 100, déjame ver, ahí tienen 3,215,000 votos a 2,051,000 votos. Es decir, 150,000 votos aproximadamente cuando todavía falta un 11%. Pudiera ser que, según la tendencia, Joe Biden lo que va es reduciendo la ventaja que tenía Donald Trump y nadie sabe si también Biden termina ganando ese estado. En Carolina del Norte, que ustedes ven ahí, ya la ventaja con el 94%, entiendo que es un tanto amplia, alrededor de 70,000 votos, muchachos, 70,000, 80,000 votos de diferencia, también pudiera variar. Y en Georgia, aquí también se ha reducido la ventaja que tenía Donald Trump, ahora tiene 2,432,000 a 2,413,000. Todo va a depender del conteo final. Mal. Si Biden gana Nevada, ya. Con Nevada ya completó y gana porque entonces los estados que quedan no le darían a Trump para conseguir los 270 votos electorales. Pero si no gana Nevada, entonces, y termina Trump ganando los tres estados del este de Estados Unidos, que son Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, entonces perdería las elecciones. Esto es interesantísimo y hay que esperar el conteo final para poder decir, ¿verdad?, de qué lado se van a poner los huevos en esta ocasión. Cambiando de tema, eso para mantenernos al tanto de lo que está sucediendo naturalmente, la presidencia de los Estados Unidos, si se puede decir, es como la de China, son las presidencias del mundo, para decirlo de algún modo. Sí, no hay más la influencia que tienen en todo el mundo. Pero por primera vez yo veo que nos hemos interesado más. Sí, es por el acceso a la información, la tecnología, que la gente ya está mucho más empoderado. Miren, con relación a lo que tiene que ver con la parte de la justicia en la República Dominicana, yo quiero tratar el tema de la niña Liz María. Esta niña que en agosto de este año fue supuestamente, y digo supuestamente porque nada de eso ha sido demostrado, fue supuestamente violada por un vecino panadero, fue supuestamente asesinada por este señor y fue supuestamente lanzada al mar. Su cadáver. Pero nada de eso ha sido demostrado. ¿Qué pasa? Es como que al principio hubo una bulla grandísima con este tema, un escándalo y un seguimiento y un medio de comunicación y luego entonces es como si se hubiese quedado en el olvido. Yo quiero preguntarle a la justicia de la República Dominicana, ¿dónde está el cadáver, el cuerpo, si es que está muerto? Porque esa es otra. Nadie puede afirmar que la niña está muerta. Nadie. Por ahora, el supuesto, el que dijo que supuestamente la mató, luego se echó para atrás. Y entonces todo esto está confuso. No sé por qué no le han dado seguimiento. Se ve en ese video que él supuestamente lleva a la niña en ese saco y que él dice que la tiró en el mar. Pero he sentido tímida a la justicia con relación al seguimiento de este caso que es tan importante para la República Dominicana. ¿Por qué? Caramba, porque implica, señores, la vida de una niña y porque desnuda la realidad de lo que se vive en nuestros barrios. Más que pensar en el show mediático que se está haciendo en los últimos días, que para mí no es más que un show mediático, llamando a Feli Bautista, llamando a aquellos quién, llamando a fulano ven acá, ven pa. Yo creo que tenemos que focalizarnos en darle seguimiento a este tipo de casos. Sí, claro, sin olvidarnos de los otros, para que no me saquen de contexto. Sin olvidarnos de los otros. Pero qué interesante que va Feli Bautista a la Procuraduría y le dan una cobertura total. Claro, también es por la personalidad, por lo que esto implica. Pero nos hemos olvidado de la niña Liz María. Nos hemos olvidado de eso, como nos hemos olvidado de muchísimos casos en la República Dominicana, que porque son los hijos de Machepa, como decía Juan Bosch, los hijos de Machepa, ya, el primer bulto, pasamos por ahí y ya. El presidente va a una casa por ahí, ofrece una, que le va a construir una casa y ya. Como si ese fuera el problema. Como si ese fuera el problema. Es un problema realmente de la miseria humana, de la conducta humana. Y viene el presidente y dice, vamos a hacerlo en la casa. O sea, es una vaina como mediática. Es como que queremos quedar bien con la población para mantener los rankings de popularidad, en Twitter especialmente. Entonces, si nosotros queremos un país realmente diferente, tenemos que comenzar a cambiar todo ese tipo de conducta y trabajar de manera integral cada caso. Ya nadie está exigiendo el caso de la niña Liz María. Nadie le ha rendido un informe a la sociedad de qué se está haciendo. Nadie. Los medios de comunicación están totalmente, o estamos, para incluirnos, estamos ya, hemos dejado eso de lado, porque hay otros temas que nos han impuesto y hay otros temas que nos van a seguir impuniendo. Mientras tanto, siguen matando mujeres en la República Dominicana, van a seguir violando niños y van a seguir secuestrando niños y matando niños. Porque mientras estemos trabajando en la justicia de manera reaccionaria, no vamos a dar con la solución del problema. Aquí nosotros reaccionamos a la acción cuando deberíamos prevenirla. Y por eso yo digo que mientras que el disparate que dijo Luis Abinader el otro día, de que ahora sí, en este gobierno sí vamos a perseguir la corrupción y vamos a acabar con la criminalidad. ¿Quién te ha dicho a ti que la criminalidad se acaba reaccionando? La criminalidad, y no se va a acabar tampoco nunca, pero se reduce previniendo. Es lo que han hecho los países desarrollados. En Estados Unidos, en Estados Unidos. Pero los países que han logrado reducir la criminalidad, porque no se acaba para que entendamos eso, los que lo han logrado reducir le ha sido en función de prevención y educación y de la mejoría económicamente de su pueblo. Pero no es reaccionando, no es agarrando a una gente y metiéndolo preso. Y buscando titulares. No, es trabajando en la prevención. Y lo voy a repetir de nuevo. Mientras el Estado no se aboque a política criminal efectiva, a preparar a los actores, prepararlos, que podamos trabajar como se trabaja en otros países, desarrollando perfiles y diciéndole a la sociedad quiénes son y cómo son esos perfiles, para que lo puedan detectar. Y que el Estado esté en la comunidad vigilando esos perfiles, vigilando a cada quien, vigilando el comportamiento de Francis, vigilando el comportamiento de Carolina, el comportamiento de Jeff Young. Mira, el perfil de Francis me da como que es un abogado. Ah, pero el perfil de Blackie me da como que es un ingeniero. Ah, pero el de Junior me da como que es un violador. Vamos a investigar Junior. Estoy poniendo un ejemplo, vean, nadie sabe quién es Junior. Vayan a hacer cosas que ahorita me llega una demanda por eso. Entonces, a eso es que yo me refiero, a que el Estado esté en el barrio, en la comunidad, mirando los perfiles y revisando el comportamiento. Yo el otro día presenté aquí un niño a la orilla de la calle, solo, más de dos minutos. Si hay una gente vigilando el comportamiento de ese barrio, se va a dar cuenta porque eso no es un solo día que lo hacen. Lo hacen constantemente y pueden prevenir una desgracia. ¿Cómo? Yendo a la casa. Que se tire con Ani, que se tire la fiscalía de niños y adolescentes. Todo el mundazo ahí. Mire, hemos detectado que ese niño usted lo está descuidando. Tiene que resolver eso, si no, te lo vamos a quitar. De la forma que sea, la ley te lo permite. Y el Estado tiene que vigilar a sus ciudadanos. El Estado tiene que vigilar para poder prevenir pero si usted está por allá, titulares, ah mira, sí, violaron una y mataron una, una casa a la mamá. Y es así que se le sobe el problema. Mira, una desgracia, se derrumbó una casa. Sí, una casa nueva. No es ahí el problema, es prevenirlo. ¿Y cómo se puede prevenir? Observando, estando ahí, en el lugar, en el lugar, y desarrollando políticas criminales que le permitan a la República Dominicana reducirlo, porque lo repito, acabar la criminalidad es imposible. Muy bien, muchísimas gracias, Giorgian Lantigua. Luego de esto, vamos nosotros a una breve pausa, seguimos con más, acá en De Mañana. Y cuando retornemos, vamos nosotros a una breve pausa, 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 vamos nosotros a una breve pausa,